En las últimas semanas se ha desatado una frenética actividad del régimen para fortalecer la represión a través de medios legales. Me refiero a la aprobación y puesta en vigencia de la pena de cadena perpetua para presuntos crímenes de odio, la publicación en la Gaceta de las normativas de las leyes de agentes extranjeros y ciberdelitos, la propuesta de reformas al Código Procesal Penal para ampliar el periodo de investigación de un detenido de 15 a 90 días sin acusarlo y la suspensión de la cédula multianual a los residentes extranjeros a quienes ahora están obligando a reportarse ante migración cada mes o cada 15 días. Y para analizar los alcances de estas leyes en un año electoral en que los derechos políticos ya se encuentran conculcados. Conversamos con los juristas María Asunción Moreno de la Alianza Ciudadana y José Palé de la Coalición Nacional. Y esto fue lo que nos dijeron. Doctora Moreno, la justificación oficial detrás de esta propuesta para ampliar el tiempo de investigación de un detenido de 15 a 90 días es que dice que hay unos delitos complejos, aunque no especifica cuáles son y que además su objetivo es fortalecer las garantías constitucionales. ¿Cómo quedan los derechos de los detenidos si se aplica esta reforma? En relación con esta reforma al Código Procesal Penal, debemos de tener claro algo desde el punto de vista jurídico-técnico y es que realmente representa un retroceso en cuanto a la garantía, al margen de que en la ley se dice que lo que se está haciendo es creando una audiencia de tutelas de garantía. Lo cierto es que una cuestión es lo que está en la ley y otra es lo que realmente implica en la práctica aplicar esta ley. Y eso es un retroceso totalmente al tema de las garantías que tienen que ver con la libertad personal, con el tema de la presunción de inocencia y, por supuesto, con, de alguna manera, legalizar y revertir todo un proceso que se hizo de reforma penal y procesal penal entre el año 2000 y 2008, en el que realmente lo que se hizo fue un proceso de constitucionalización de la justicia penal. Y con estas leyes lo que estamos viendo, Carlos Fernando, es que efectivamente hay un retroceso en ese proceso de democratización y de buscar una justicia con garantías. Evidentemente podemos hablar de que se violenta el tema de la retardación de justicia. Están buscando cómo legalizar patrones de detenciones arbitrarias e ilegales que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Bueno, doctor Palé, los diputados hablan de delitos complejos, delitos de relevancia nacional, pero no los definen. ¿Cómo queda el principio de presunción de inocencia de los detenidos? Dicen que van a mantener las 48 horas para presentarlos al juez, pero a partir de ese momento quedan a discrecionalidad del juez. Esa explicación carece de fundamento, ya que si la preocupación es los delitos de tramitación compleja que ya está establecido en la ley, el artículo 135 del Código de Procedimiento Penal, que lo recogió también la ley contra el crimen organizado. Esto es perfectamente factible hacerlo, pero es iniciado el proceso, presentada la acusación, y se pueden duplicar los plazos y dar tiempo para recabar pruebas y elementos probatorios. Es decir, esto ya existe, al igual que en otros países, no requiere concederle a la dictadura hasta un plazo de 90 días para tener detenido a un ciudadano sin siquiera hacerle la acusación, sin informarle cuáles son los derechos que pretenden asignarle y para los cuales estaría guardando cárcel. La norma internacional es que primero se investiga y luego se detiene. La excepción es la detención y solo puede concederse por el juez en circunstancias bien determinadas con cumplimiento de características que están claramente establecidas por la ley. En el régimen actual de Nicaragua, la regla es la detención. Y con esta reforma pretenden llegar al extremo que van a detener para después ver o pensar o determinar de qué delito acusar. Por cuanto ya, cuando se detenga, ya no va a ser la audiencia preliminar donde está obligado a presentar la acusación. La acusación va a ser hasta posterior, cuando pase la audiencia especial que llaman para garantía ciudadana. Pero es una audiencia para violentar la garantía ciudadana. Esta reforma se estaría aplicando en un año electoral en el que se ha criminalizado en el país derechos con derechos políticos, el derecho a la protesta cívica. ¿Hay una justificación jurídica o un trasfondo político detrás de esta decisión? Sin duda, Carlos Fernando, aquí hay un trasfondo político. Y lo hay porque efectivamente, como señala el doctor Palet, en los últimos tiempos se han aprobado leyes de crimen organizado, se han establecido cuáles son esos delitos complejos en que pueden ampliarse los plazos. No era necesaria esta reforma, salvo que nosotros pensemos que están pensando aplicar y privar de libertad a personas hasta por 90 días, estamos hablando de tres meses, que van a estar en un limpo jurídico porque lo que quieren es pasar las 48 horas, pero después van a tener 90 días a una persona detenida. Y obviamente no puede ser bajo ninguna de las medidas cautelares porque no hay audiencia. Estamos hablando solamente de detener de forma arbitraria al juez. Y probablemente donde vamos a ver la mayor aplicación de esta arbitrariedad es cuando digan que se tratan de delitos de trascendencia nacional, términos vagos, ambivos, que violentan todas las exigencias de seguridad jurídica que en derecho penal se exige. De tal forma que sí creo que tiene un trasfondo político, sobre todo cuando pretenden aplicar grupos de delitos que no existen en Nicaragua cuando hablan de delitos de trascendencia social. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es un delito de trascendencia social? Como penalista, yo te diría, todos los delitos tienen trascendencia social. Entonces, ¿para qué hacer una ley por algo que por su naturaleza tiene trascendencia social? Lo único que se me ocurre es que están dando un ámbito de interpretación muy discrecional dirigido a la arbitraria y, por supuesto, a las violaciones de garantías y derechos constitucionales de las personas que sean detenidas. Esta es una propuesta que, sin duda, ya hay una decisión política detrás y será aprobada por la Asamblea en los próximos días. Vamos a la otra ley que ya entró en vigencia a partir de una reforma a la Constitución que estableció la pena de cadena perpetua. ¿Definió la ley, doctor Palé, cuáles son los crímenes de odio y a quién le van a aplicar la pena de cadena perpetua? Bueno, en esta primera reforma penal, se restringió la aplicación de la pena de cadena perpetua a tres delitos graves contra la vida. El delito de asesinato, el delito de parricidio y el de femicidio. Pero digo en esta primera porque lo grave es que, habiendo efectuado la reforma a la Constitución de la República, perfectamente pueden venir reformas a la legislación ordinaria, al derecho sustantivo, que amplíen para otro tipo de delitos. O sea, si vos ves el discurso de Daniel y de Rosario cuando anunciaron esta propuesta legal, no se corresponde con lo aprobado. Entonces, probablemente tenemos que pensar que están reservando para sucesivas reformas para ampliarlos hacia el objetivo que ellos describieron y que está inspirado, ¿verdad?, en las disposiciones del derecho penal venezolano, donde tienen una caracterización de los delitos de odio que está tomada para aquellos que pueden cometer en su disidencia política los opositores del país. Este viernes, doctora Moreno, se publicó en la Gaceta la normativa de la regulación de cómo se va a aplicar la ley de agentes extranjeros, un articulado bastante detallado sobre el procedimiento y también las sanciones. Entonces, esta ley, ahora ya con su normativa, ¿qué impacto puede tener dentro de las fundaciones, asociaciones, personas naturales que intervienen de diferentes maneras obteniendo donaciones extranjeras? Efectivamente, Carlos Fernando, son 11 páginas de esta normativa, en donde de forma exhaustiva van detallando todo lo que sería el proceso de inscripción. ¿Dónde? Bueno, esta ley, para empezar, una ley constitucional, ¿verdad?, considera a agentes extranjeros, hasta a nicaragüenses, solo por el tema, por recibir fondos de cooperación o ayuda extranjera. O sea, de entrada, quita el derecho a tu propia nacionalidad. Dentro de ese concepto de la ley, la normativa viene realmente a ser efectivo. ¿Qué tipo de sanciones? A través de la ley de la aplicación de esta normativa, vamos a ver que el Ministerio de Gobernación va a poder iniciar investigaciones e inclusive abrirte causas penales si ellos consideran que dentro del control férreo que está en esa normativa, que es controlarte, desde antemano tienes que decir que vas a recibir fondos. Tienes que detallar inclusive hasta nombres de la planilla de personas que trabajen en esas organizaciones, que reciben algún tipo de ayuda. Ellos deciden si vas a recibir o no los fondos y si además podés disponer de los fondos. Y encima de eso te dicen, y además de tenerte este control, estamos viendo un Ministerio de Gobernación, un super Ministerio de Gobernación que se le está dando hasta facultades de iniciar causas penales contra ciudadanos. Los conocidos consideran que se violenta esta normativa o la ley de agentes extranjeros que evidentemente ya ha sido recurrida de inconstitucionalidad por violentar casi el 14% de la constitución política. Son 53 artículos de la constitución política que violenta esta ley. También, doctor Pález, se decretó la normativa para la aplicación de la ley de ciberdelitos. Lo hace Telcor como ente regulador de las telecomunicaciones y tiene una serie de preceptos técnicos, pero no dice nada y no define en qué consiste el presunto delito de información falsa que esta ley castiga con cárcel para periodistas, para ciudadanos, para funcionarios públicos y que también constituye un acto de censura. ¿Quién va a definir qué es este delito de información falsa si en este articulado de la normativa ni siquiera se menciona? Porque esa fue la justificación falsa, Carlos Fernando. Esta normativa revela que estamos pasando de un Estado policial a un Estado de espionaje institucionalizado. Si vos revisás toda la información privada de los ciudadanos, que debe ser protegida, que obliga a los prestadores de servicios de comunicación, como las empresas telefónicas, de internet, etcétera, te das cuenta que eso es toda una herramienta de espionaje. Pretenden saber, y ese fue el objetivo inicial que pretendieron encubrir, con quién te comunicas, a dónde está ubicado ese comunicación, cuál es su número, su dirección, cuántas veces te comunicas, etcétera, etcétera. Ya el gran hermano está pendiente de nosotros, nos vigila constantemente en todos los mecanismos, con esta ley de ciberdelitos y esta normativa, y también con la ley de agentes extranjeros. Algunos sectores del país han planteado que estas dos leyes y otra ley que establece el presunto delito de traición a la patria deberían ser derogadas como parte de las condiciones habilitantes que en el país se requieren para restituir libertades, para ir a una reforma electoral y para hacer elecciones libres. Sin embargo, el presidente no contempla derogarlas, sino que las está endureciendo. Ustedes, como juristas, también participan en la actividad política, María Asunción, en la Alianza Cívico, Alianza Ciudadana, el doctor Paleo, usted en la coalición nacional. ¿Cómo ven el efecto que tienen estas leyes en el entorno para ir a elecciones, María Asunción? Carlos Fernando, efectivamente nosotros en la Alianza Ciudadana, uno de los requisitos, consideramos que la derogación de estas leyes, que ya no son tres, vamos por nueve normativas. O sea, increíble, en menos de dos meses nosotros tenemos nueve normativas que para mí va de un proceso que desde hace dos años nos han suspendido nuestras libertades y derechos y resulta que con estas leyes ya no es suspensión, se trata de pasar de las suspensiones de libertades a una eliminación de nuestras libertades y derechos constitucionales a través de la aprobación de estas leyes, porque todas tienen, evidentemente, son leyes inconstitucionales y que van dirigidas, o sea, hay un trasfondo político, hay una estrategia legal dirigida a que los ciudadanos obviamente no podamos hacer nuestras libertades y derechos que necesitamos para un proceso electoral. Por lo tanto, sin duda, no solamente restituir las libertades es derogar esas leyes que de alguna manera están aprobándose para tenerlas como mecanismo de represión e implementarlas dentro de un proceso electoral y obviamente jugar con ventaja cuando sabe que la ciudadanía mayoritariamente quiere un cambio. O sea, hay más de 100 presos políticos, más de 80 ciudadanos bajo un régimen ilegal de casa por cárcel, están suspendidas y conculcadas las libertades y por el otro lado están ahora estas otras leyes y alguna gente dice, bueno, esperamos que no haya en Nicaragua violencia en el año electoral. ¿Significa o no esta conculcación de libertades, actos de violencia? ¿Se puede hacer una reforma electoral bajo estas condiciones? Lo que estamos percibiendo, la indicación de parte del régimen, es que no desea tener elecciones de calidad bajo estándares democráticos internacionales, que pretende instaurar una nueva farsa y se ha venido preparando, además de los mecanismos que no valga, con todas estas disposiciones que hacen que no pueda haber unas elecciones en que se pueda competir realmente. Es imposible participar, competir, si no te dejan movilizarte, organizarte, si te están espiando los últimos movimientos, tus últimas conversaciones, las cosas más privadas que vos podés aspirar, si los partidos políticos no pueden siquiera tener revoluciones bajo techo, si los ciudadanos tienen restringido absolutamente todo y si lo haces, te cae preso porque el Poder Judicial continúa poniéndolo como una herramienta de represión política. La desesperación, la paranoia del régimen lo está llevando a estos absurdos de intentar que el Poder Judicial refuerce su capacidad represiva porque les ha fracasado la capacidad represiva de hecho a través de la policía y del ejército. Bueno, vamos a ver si logran imponer el miedo o si los ciudadanos rompen con ese temor que es la lógica de la dominación del régimen. Pero es clarísimo, con estas condiciones establecidas, no puede hablarse en absoluto de posibilidades de elecciones libres, transparentes, justas y competitivas. Se ha conocido además en esta semana que existe una campaña de amenazas y de intimidación de parte de la Dirección de Migración contra ciudadanos extranjeros residentes en el país, a los cuales se les ha suspendido su cédula multianual. Ahora la deben renovar cada tres meses. Después de ser sometido a un control, pareciera que estamos bajo libertad condicional. Tienen que presentarse ante Migración, que está investigando una supuesta presunción de involucramiento en actividades políticas. ¿Cuál es la lógica de esa acción de parte del Ministerio de Gobernación? Efectivamente, estamos en un estado, en una dictadura, Carlos Fernando. Y quienes estemos en el territorio nicaragüense, nacionales, por supuesto, y extranjeros en este caso, la dictadura no quiere dejar un mínimo espacio de libertad para quienes estamos en el territorio. Es increíble porque los extranjeros residentes, bueno, hemos visto con bastante frecuencia que los visitan la oficina de migración antes de esta normativa, eran frecuentemente visitados en sus casas. Lo que sucede es que no salen mucho los medios de comunicación. Y entonces, lo que sí estamos es ante un régimen totalitario, autoritario, que evidentemente tanto las leyes y todas las normativas van dirigidas a un control absoluto de lo que pasa en el territorio nicaragüense. Es decir, no dan lugar a ni el mínimo espacio de libertad, incluso a los extranjeros que están entre nosotros. Pareciera que hay una desesperación del régimen, doctor Palé, de controlar la opinión. A la gente le preguntan y le dicen, pero es que usted ha dado una opinión y la ha publicado en las redes sociales. Y para los nicaragüenses, bueno, expresarla es un delito que se paga con cárcel. A los otros le están diciendo, no te voy a renovar la cédula o te la voy a dar en tales condiciones. Pero hemos visto casos de ciudadanos nicaragüenses que han sido encarcelados, incluso asesinados, por expresar su opinión. Efectivamente. Yo conozco dos casos que, como abogado, me correspondió que llegaran a mi conocimiento. Son casos de cónyuges de ciudadanos nicaragüenses, a los cuales eran extranjeros, eran residentes en Nicaragua. Y porque sus esposos o esposas estaban involucrados, opinaban en política, participaban, les llegan a amenazar y le dicen, vamos a su cónyuge porque usted está participando en política. El nicaragüense, que tiene todo el derecho y la obligación de hacerlo. Es decir, la represión llega a todos los niveles. En todas las actividades en que el Estado tiene capacidad de incidir, está dada la desesperación de intentar controlar a la ciudadanía, de imponer el terror a la ciudadanía y paralizar cualquier reclamo, o cualquier protesta, cualquier residencia o cualquier intento siquiera de ir a votar en unas elecciones bajo las propias reglas de Ortega. ¿Se puede hablar de alguna huella, de algún rastro del Estado de Derecho que hubo en Nicaragua? No, efectivamente en Nicaragua no hay institucionalidad, no hay Estado de Derecho, no tenemos derechos humanos y eso cubre. Acuérdate que el tema de la titularidad de los derechos humanos no solo es de los nicaragüenses, también de los extranjeros que están en Nicaragua, salvo el tema de los derechos políticos. Y en Nicaragua lo que tenemos es una situación muy grave de violaciones de derechos humanos en el que sin duda, yo coincido con el doctor Palé, no podemos ir a un proceso electoral si no contamos con unas reformas electorales que garantice a los nicaragüenses un proceso electoral transparente, justo y libre. Y además no nos imaginamos un proceso electoral sin restitución de libertades en el que para nosotros incluye la derogación de todas estas normativas aprobadas de diciembre a la fecha y por supuesto sin la liberación de los presos políticos que es una de las exigencias para que nosotros podamos después decir si vamos a participar o no en una campaña electoral. ¿Cómo vamos a elegir candidatos si no tenemos libertades? ¿Cómo vamos a elegir candidaturas? ¿O vamos a establecer mecanismos de consulta si todavía no sabemos, si en Nicaragua no nos podemos reunir, no nos podemos manifestar, no podemos hacer porcelitismo político, perdemos la libertad por pensar diferente, tenemos más de 100 presos políticos, 80 personas en casa por cárcel, más de 100.000 nicaragüenses que desean regresar a Nicaragua. Entonces creo que sin duda tenemos que unirnos todos los nicaragüenses para ver cómo derogamos y cómo empezamos un proceso de transición a la democracia que nos permita empezar de cero en el Estado de Derecho y construir una institucionalidad que todos los nicaragüenses merecen.